¡Ave, ave, ave! París, año 1792. Austria está llamando a la puerta. Llegas tarde. Evitaba a las patrullas. Menudo discurso el Ted Anton. Deberíamos volver a Austria lo antes posible. ¿Y por qué no te quedas, traidor? Josh Danton, un líder revolucionario con alguna carencia. Danton y Robespierre eran los mandamases de la Revolución Francesa. Una revolución que el ejército austriaco destrozaría en breve con sus espías en París. Los asesinos sabían que un cabecilla movía los hilos. El cabecilla transmitía información sobre las defensas de París a los austriacos. El rey Luis volverá a Versalles esta misma semana. Sobre mi cadáver. Danton alejó a París de la amenaza, por lo que es el objetivo. Debéis proteger a Danton y acabar con el cabecilla. Has llegado justo a tiempo. Entreténlos mientras busco una salida. Tiene que haber otra salida. Bueno, ¿quién viene a por nosotros? Ven aquí, pedazo de canalla. Tengo un mensaje. ¡Lo tengo! ¡Trasal! ¡Vaya, perra, te aborres! ¿Llevas toda la vida uniendo o qué? ¡Ahí estás! ¡Disparad a ese maldito trepador! ¿Pero quién te ha dado...? ¡No! ¡Dá la cara! ¡Sé que estás ahí! ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás? ¡Maldito conservador! ¡Si déjate correr, te prometo que me pensaré lo de matarte rápido! Mierda, será mejor que no pestaquie. ¡Ah! No queda tiempo. Los espías están mandando información a Austria. Encuéntralos antes de que se reunan con los mensajeros. Muy bien, hagámonos con esos documentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no!